¡Suscríbete al canal! 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 otros pilotos que después también estuvieron en Fórmula 1 como Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli, Jan Magnussen que estuvo en Fórmula 1, Jan Magnussen hoy en día es papá de Kevin Magnussen, el piloto que está en Fórmula 1, Jan Magnussen actualmente también corre en la WEC y en American Le Mans con muchos éxitos, corrí, fíjate, con Sophie Kumpen, la mamá de Max Verstappen, era un pilotazo, esa chava pudo haber sido piloto de Fórmula 1 sin problemas. Yo creo que mejor piloto que el papá de Max Verstappen, que el papá de Max Verstappen era mejor la mamá, Sophie Kumpen, que el papá, imagínense, y el papá también, entonces por eso es que Max Verstappen está bueno, porque lo trae los genes, además de la familia de pilotos, pues los genes de dos pilotazos, el papá y la mamá, pues qué locura. ¿Y qué es justamente esa parte? ¿Qué hace esa diferencia? Como dices, no, a lo mejor en Europa hay más nivel o había, pero ¿dónde está esa diferencia? ¿En el dinero? ¿En el talento? ¿En qué? O sea, ¿qué es lo que...? Bueno, evidentemente el fogueo que te da a competir en Europa, pues para empezar compites contra mucho más pilotos, ¿no? Yo aquí en mis categorías, en México, corría contra 10, 15, 15 pilotos. Allá las parrillas son enormes. Sí, allá las parrillas son de 100, hay eliminatorias para cada carrera, a ver quién pasa a la final, etcétera, hasta las cargas locales en Italia, en Inglaterra, en fin, pues la competitividad es mucho mayor, hay mucho mayor número de pilotos, entonces eso también eleva mucho el nivel. Yo creo que es como en todos los deportes prácticamente, ¿no? Siempre por eso los mexicanos que queremos destacar en cualquier disciplina, llámese natación, llámese inclusive fútbol, etcétera, básquet, todo, pues tienes que salir del país para foguearte contra los mejores y agarrar y alcanzar mejor nivel. Claro. Ya más adelante, alrededor de los 16 años, es cuando te usas tu primera auto fórmula. A los 16, 17, tuve el primer contacto con una auto fórmula, exactamente en la escuela de Jim Russell en los Estados Unidos. Había un equipo y algunos equipos en México, en la fórmula 3 mexicana, que estaban interesados en que yo participara con ellos, pero yo no tenía experiencia en autos fórmulas, así que, pues un tío me sugirió tomar un curso en esta escuela en Estados Unidos, fui a tomarlo para conocer cómo funcionaba una auto fórmula, porque yo solo había corrido Bo Karts, y bueno, pues a final de año, para mi sorpresa, me dicen, oye, seleccionamos a los mejores 80 pilotos del año para que tomen y vengan aquí y hagan una competencia para ver quién se gana una beca para correr todo un año de fórmula Mazda en Estados Unidos. Ah, bueno, pues dije, voy a ir, pues a ver qué tal me va, digo, es difícil ganar, son 80 de los mejores, digo, más de dos mil y tantos alumnos. Pues llegué y para mi sorpresa gané la competencia y me gané una beca, un patrocinio para correr todo el año de fórmula Mazda en los Estados Unidos, que eso, sin eso, mi paso a los autos fórmulas no hubiese sido posible, porque ya no había cartera que alcance, ¿no? A mi papá le alcanzaba para los Bo Karts con mucho trabajo, mucho esfuerzo y sacrificio, pero ya después de ahí, pues empecé a correr el serial de fórmula Mazda y quedé campeón de fórmula Mazda en Estados Unidos, algo increíble, insólito, gracias a eso pude conseguir algunos patrocinios para correr una carrera de Indy Lights ya entonces, estaba yo súper joven en Laguna Seca, donde cuando Adrián Fernández todavía corría a Indy Lights, estaba corriendo en su primer año de Indy Lights, yo como campeón de fórmula Mazda, el paso a seguir fue Indy Lights y corría esa carrera de Laguna Seca, anduve muy bien, muy rápido, excelentes tiempos, pero ya no pude conseguir patrocinios para quedarme en Estados Unidos en la Indy Lights, que era la antesala de la Indy Car, desafortunadamente, entonces, bueno, regresé a México a, pues a buscar y a picar piedra y a tocar puertas con equipos aquí, a ver si me podían contratar en aquel entonces, en la Fórmula 3, en la Fórmula 2, en las diferentes categorías que había aquí, pero era bien difícil, en aquella época no apoyaban a los pilotos jóvenes para nada, ¿no? ¿Qué edad tenías? Dieciocho, sí, dieciocho años y no apoyaban para nada los pilotos jóvenes, tú llegabas a tocar las puertas con los equipos y no les interesaba apoyar a un chavo, o sea, apoyaban ya a los mexicanos muy veteranos, con mucho nombre, mucho currículum, o a extranjeros, claro, había muchos extranjeros corriendo en México, había ingleses, brasileños, irlandeses, pero no, los escoceses, pero los mexicanos chavitos no nos apoyaban en nada, entonces, pues lo mismo, tocar piedra, digo, picar piedra, tocar puertas, conseguir patrocinios, un equipo chiquito de Fórmula 3 en aquel entonces me contrató de un amigo que puso su equipo, Fernando Iriarte, se consiguió un patrocinio, ganamos unas carreras, pues con poco presupuesto, más adelante se incorpora a Erdes como patrocinador, y después de eso me contrató un equipo ya más fuerte de Enrique Contreras, que se llamaba Escudería Latina, Enrique Contreras es un piloto multicampeón mexicano, de los mejores que ha habido en la historia de México y también los mejores pilotos que yo he visto en mi vida, él me dio la oportunidad de correr con él, sustituyendo a Juan Pablo Montoya, Juan Pablo Montoya había venido a correr a México en la Fórmula 3, y de ahí se fue a correr a Inglaterra, entonces querían apoyar a un piloto mexicano y me dio la oportunidad de Enrique Contreras para correr en su equipo junto a él y a otro super piloto multicampeón mexicano, su hermano Carlos Contreras, que también ganó de todo los campeonatos en México, y me dieron la oportunidad, empecé a tener buenos resultados ahí, casi quedé campeón de la Fórmula 3, fui subcampeón, y fue cuando Erdes me da la oportunidad de correr en la Fórmula 3000 con ellos. Erdes fue mi gran oportunidad, ¿por qué? Porque Erdes tenía toda la escalera para llegar a la Indy Kartet, para llegar a las grandes ligas, tenía a Michelle Jordain en la Indy, tenía a un piloto, de pronto tuvo a Freddy Van Buren en la Indy Lights, en México tenía la Fórmula 3000, Fórmula 3, tenía toda la escalera, y de tal forma fue como, yo en ese momento supe, fue uno de los días más felices de mi vida cuando recibí la llamada de que Erdes me iba a contratar, porque sabía que si hacía yo bien las cosas, tenía la oportunidad de llegar a las grandes ligas, ya estaba en mis manos, y fue así como empecé a correr la Fórmula 3000 con ellos, tuve muy buenos resultados, casi quedó campeón el primer año en 96, después se extinguió la Fórmula 3000, empezó la Fórmula 3 mexicana, quedé campeón en 98 para ellos, ahí estamos viendo las imágenes de la Fórmula 3, y después de ese campeonato, pues deciden darme la oportunidad de llevarme a correr a la Indy Lights, la antesala de la IndyCar en los Estados Unidos. ¿Y en qué momento, me imagino que llegó un momento en esa edad difícil, en la adolescencia, donde estaba ese cuestionamiento de, bueno, ¿me voy a dedicar a esto o no? Nunca tuve la menor duda, no, siempre fue, lo único que yo quiero hacer es correr autos, nunca tuve la menor duda, siempre mi enfoque y mi preparación y mi esfuerzo fue en seguir corriendo, en ser el mejor, en no darme por vencido, porque hay momentos muy difíciles, ha habido momentos muy difíciles, de que no consigues los patrocinios, de que no te apoyan, que te desilusionas, y es ahí donde yo creo que esa perseverancia que yo tuve me ayudó a salir, porque a lo largo de mi carrera he corrido con pilotos que tienen mucho talento, ¿no? Claro, y trayectoria, la experiencia. Igual, desde los go-karts, igual de talento, yo los consideraría igual de talentosos que yo, pero no tuvieron esa perseverancia de seguir adelante, muchas veces me decían, o sea, me decían, es que ya no voy a seguir porque nadie me apoya, nadie, o sea, pues los patrocinios no caen del cielo, los apoyos no caen del cielo, hay que buscarlos, hay que tocar las puertas, hay que estar ahí, hay que hacer las relaciones. Sobre todo porque eres un piloto que iba formándose apenas, es decir, no traías justo lo que platicamos, esa tradición de pilotos de familia, de toda la vida. Exactamente, que si ya viene, tu papá fue piloto, tu tío fue piloto, o alguien así, entonces ya tienes más contactos en el medio, entonces hablan con estos, con el otro, pues yo tenía que, o sea, yo la verdad es que fue de cero, yo fui haciendo de nombre y relaciones, pues tocando las puertas. Y de poco a poco, que la verdad eso es súper complicado y más, justo platicábamos al preparar todo este programa de esta camada, ¿no? De pilotos, de cómo se fue dando poco a poco, que empezaba con Adrián, ¿no? Como punta de lanza y que tú eras parte de esto que reavivó la pasión por el automovilismo en México, ¿no? O sea, estuvo dormido un rato y cuando empezó toda esta parte fue un auge impresionante. Sí, eso no cabe duda que fue Adrián Fernández quien abrió las puertas a los pilotos mexicanos hacia la internacionalización. Cuando él comenzó a correr en la IndyCar, pues era el único piloto mexicano en una categoría importante a nivel mundial, empezó a tener buenos resultados, los ojos de México se empezaron a centrar en el automovilismo, después entró Michelle Jordain, y empezaron a haber más patrocinios dentro de la Indy, hasta que por fin, gracias a eso, pues pudo haber dos carreras en México, una en el Parque Fundidora de Monterrey, y ya nadie se acuerda que ese parque se hizo específicamente para la carrera de IndyCar en el 2001. Antes de eso no había nada, era como un basurero, literal. Y ahora es un parque precioso, se hizo la pista, ya no existe, solo se utilizaba para la carrera de Indy una vez al año. Y después de ahí también se trajo la carrera al Autódromo Hermanos Rodríguez, en aquel entonces se llamaba también Gran Premio de México, y en el Autódromo se remodeló, se hizo toda una remodelación, fue cuando se construyó el Foro Sol, se decidió que la pista pasara por el medio del Foro Sol, para que al tener más espectadores fuera el mejor espectáculo para la gente, una grandísima idea, me parece que esa idea fue de Michelle Jordain, papá, y entonces se dejó de utilizar la curva peraltada, más que la mitad de la curva al salir del Foro Sol. Y bueno, pues fue un éxito rotundo, más de 300 mil espectadores cada año, y también en México, en Monterrey. Entonces la Indy tenía mucho, mucho fanatismo en México, gracias a que corríamos en aquel entonces de tiempo completo, y con buenos resultados, Adrián Fernández, Michelle Jordain y yo. Porque hubo años en los que teníamos podium cada carrera, o victorias, y era, pues la verdad es que fue fantástico. Sí, se volvió un periodo apasionante del automovilismo, y sobre todo, como dices, el protagonismo de los mexicanos, fue algo que a todos nos regresó esa pasión que se había perdido. Y también, como comentas, esta parte del Foro Sol, pues es un comentario de, o sea, no hay piloto del que no haya pasado por ahí que no mencione ese momento. O sea, para todos eso es algo súper significativo de pasar por esa parte, ¿no? Es que es justo el tramo de pista en todos los circuitos del mundo que tiene convocados a la gran cantidad de público, literalmente un estadio. Es un estadio, es el único autódromo en el mundo donde pasas en medio de un estadio. Exactamente. Y es impresionante, o sea, los pilotos que vienen a correr, tanto de la Indy, cuando venían, como de la Fórmula 1, quedaban maravillados ante eso. Y también, lo más importante, ante el entusiasmo del público mexicano. No existe mejor público en el mundo que los mexicanos, y lo vemos en todos los eventos deportivos internacionales, siempre todos los atletas que vienen aquí a competir quedan maravillados. Claro. Oye, plánicanos un poquito de esa sensación que tuviste cuando tuviste esa llamada de ya brincas al champ car, ¿no? Fue difícil, eso fue un proceso súper complicado porque yo estaba en aquel entonces en la Indy Lights y se había hecho una prueba difícil entre Michelle Jordaine y yo para ver quién se quedaba con el asiento de Herdes en la champ car. Ok. Y resulta que habían dicho que el más rápido es el que se iba a quedar con el asiento. Para mí iba a ser prácticamente imposible lograrlo porque yo corría un auto que era el Indy Lights que tenía 425 caballos de fuerza y me estaba subiendo al champ car que tenía 950. Sí, mucho más. Más del doble. Entonces... Wow. Y tenía un día para acostumbrarme al auto y al día siguiente hacíamos la prueba a ver quién era más rápido. Bueno, cuando salí la primera vez dije, esto es un monstruo. Claro. Nunca había sentido una cosa así, pero no me quedaba de otra. Era mi única oportunidad. Así que me enfoqué, me concentré, empecé a entender el coche mejor cada vuelta, comprenderlo, empezar a acostumbrarme a la velocidad, al agarre del auto se agarraba mucho más, frenaba mucho más. Y bueno, pues al día siguiente llegó el momento de hacer las vueltas rápidas. Se subió Michel, después me subí yo. Y bueno, para mi sorpresa fui más rápido que él. Algo increíble. No quiero por esto dejar de decir que Michel es un gran amigo mío. Siempre hemos tenido una gran amistad, pero la rivalidad siempre está ahí. Es natural. Es natural. La rivalidad entre co-equiperos. De hecho, los co-equiperos son los principales rivales. Claro. Y luego ha habido co-equiperos con los que son grandes amigos y otros grandes enemigos. Que no es el caso de Michel y tú. Ya no fueron co-equiperos, sin embargo, compitieron por un asiento. Exacto. Competimos por un asiento, competíamos por el mismo equipo, y bueno, pues gané yo, ¿no? Y sin embargo ese año no me dieron la oportunidad en el equipo. Todavía se tardaron un año más en darme la oportunidad. Me llamó don Enrique Hernández Pons y me dijo que si quería subirme ya por fin en el 2002 a correr en la serie Champ Car como su piloto. Bueno, pues obviamente de los días más felices de mi vida. Claro. Y pues todas las cartas se acomodaron bien. ¿Por qué? Porque el equipo Herdes se estaba creando era un equipo 100% mexicano, reestructurando, los elementos no estaban ahí, el chasis no era muy competitivo, los ingenieros, etc. Y entonces se estaba estructurando para formar un equipo competitivo y yo entré como novato, un año muy difícil, y a Michel se le dieron muy bien las cosas porque consiguió otros patrocinadores que gracias a eso pudo aterrizar en un equipo súper competitivo como Reijal. Entonces es ahí cuando yo digo todo pasa por algo. Michel llevaba varios años con resultados no muy buenos y gracias a eso pasa un buen equipo y empezó a tener resultados inmediatamente. Claro. Es ahí donde resalto la importancia de tener un buen equipo detrás de ti. Empezó a pelear los primeros lugares, los podios, las victorias, y yo, eso fue un año de aprendizaje en la Champ Car, con un equipo que estaba también aprendiendo, pero a pesar de eso logramos tener una victoria. Nuestro primer año en Australia, fui nombrado novato del año. Entonces, en general, fue un buen año de aprendizaje con el equipo Airs. Que allí pones un par de récords. No ha habido otro piloto mexicano que llegue como novato. Primero, evidentemente no se lleva el novato del año y tampoco tiene una victoria en su primera temporada. Exactamente, sí. Eso fue muy bueno para el equipo, porque ya la escudería ya llevaba desde 96 como patrocinador, participando en la categoría y no había obtenido ninguna victoria ni nada. Entonces, pues eso fue fantástico. Ahora, ese es uno de los récords que impusiste estando, para los pilotos mexicanos, estando dentro de la categoría. Más adelante, años más adelante, obtienes un podio en México. Bueno, ya en 2003, es cuando el equipo también damos un buen brinco como un equipo ya más fuerte, más competitivo. Desarrollamos mucho más el auto. Se contrata a otro piloto, a Roberto Moreno, un ex piloto de Fórmula 1, con mucha experiencia de la Indy. Y entonces, en 2003, empecé yo a tener a la tercera carrera. Tuve también un pódium en Inglaterra, después otro pódium en Alemania. Empecé a pelear, empezó el equipo ya, como tal, a pelear por los primeros lugares. Nos empezamos a colocar como el mejor equipo del campeonato, como uno de los mejores, peleando contra equipos muy grandes y muy fuertes, como Newman Haas o Forsyth. Y empezamos a dar muy buenos resultados y obtuve el pódium aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la victoria en Miami, una carrera antes. Entonces, pues fue la locura. Yo creo que uno de los mejores momentos de mi vida fue cuando obtuve el pódium aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Es que fue una locura. Yo estaba presente en esa carrera. Fue una locura. Estamos vueltos locos. Digo, hay que... Para mí parece que fue ayer, pero hay que resaltar que esto fue hace 17 años. O sea, ya pasó una vida, pero había más de 300 mil espectadores en el Autódromo. Y digamos que... Imagínense ahorita que, digamos, con los grandes premios de Fórmula 1, Checo queda en el podio. Pues se vuelve de locura, ¿no? Pues fue lo mismo en aquel entonces, ¿no? Entonces decidieron hacer un festejo en el Ángel. Se cerró el Ángel y la Diana con las autoridades del Distrito Federal. Se llevaron mi coche de carreras ahí, lo bajaron con el trailer y le di vueltas a Reforma. Había más de 15 mil personas alrededor del Ángel y la Diana ahí en Reforma y fue la locura. Fue una celebración que nunca se me va a olvidar, obviamente. No, felicidades. Y un poco más adelante impone su nuevo récord en una participación más reciente, pero de eso vamos a platicar ahorita. Cuéntanos un poquito, sobre todo que nos estabas platicando y lo que dice Juan Pablo, cuando estás en una edad complicada de la juventud, donde empiezan esas... Más allá de la duda de si te vas a dedicar a automovilismo o vas a tomar otro camino en tu vida, está esta parte de las inquietudes naturales de esa edad donde empiezan factores que te distraen fácilmente. La fiesta. Amigos, la fiesta, novia, etc. Esa parte de concentrarte y del compromiso que hay porque las exigencias de un piloto como deportista son muy duras. Sí. ¿En qué consiste la preparación de un piloto? Digo, toda tu carrera lo has hecho. ¿En qué consiste la preparación de un piloto? ¿Y para qué te preparas? Es decir, llega un punto en el que el desgaste físico que tiene un piloto a bordo del auto durante la cantidad de horas que tenga que durar la competencia es agotadora. Es agotadora. Es ahí donde la gente cree que subirse a un auto de carreras es como un auto de calle, que vas manejando con la mano, puedes estar tomando tu cafecito, etc. Un auto de carreras funciona al límite todo el tiempo, 100%. Especialmente, por ejemplo, un IndyCar o un Fórmula 1 estás sometido a 5 gravedades cada vez que frenas. Las gravedades son el peso de tu cuerpo 5 veces. Es explicado por la cantidad de veces. Exacto. Cuando das vuelta, pues como 3 y medio. Cuando aceleras, 2. Entonces, todo esto es un esfuerzo físico tremendo. El volante es durísimo, durísimo. Tienes que tener mucha fuerza en la parte superior del cuerpo. Frenar, inclusive, también. El freno no es hidráulico como un coche calle. Tienes que, cada vez que frenas, presionar más de 1500 libras de presión, cada vez que estás frenando. Entonces, eso requiere que tengas una condición física igual a cualquier atleta de alto rendimiento. Yo, mi preparación física cuando estaba en la serie Champ Car, eran 3 horas y media diarias de gimnasio en la mañana, 2 horas y media de pesas, y una hora de cardiovascular, y en la noche, en la tarde, 2 horas. Una hora de cardiovascular y otra hora más de pesas. ¿Para qué? No eran pesas para estar como un físico culturista, sino era fuerza. ¿Sabes? Era fuerza y resistencia muscular, exactamente. Entonces, la verdad es que la condición física que en ese momento tenía era, pues imagínate estar 2 horas diarias de cardiovascular, ni un maratonista se prepara así casi. Una dieta especial también. Sí, una dieta especial. Nosotros, yo consumía una dieta, sobre todo antes de las carreras, muy alta en carbohidratos, para tener la energía para correr, para poder correr. Claro, porque además bajan mucho de peso en una carrera. Sí, bajas en una carrera entre el esfuerzo físico y el calor y todo, promedio 3 kilos de peso. Y si hace muchísimo calor, pues todo es hasta 5. Y es básicamente pura agua, que es un proceso de deshidratación muy intenso. Es inmediato, muy intenso, porque exacto, en 2 horas, pues bajas 3 kilos o hasta 5. El desgaste es muy fuerte. Entonces, tienes que tener una condición física muy buena. Había, a veces también en Indianápolis, porque ahí vivía yo, con los entrenadores llevábamos bicicletas estáticas, abajo en invernaderos, donde hiciera todavía más calor. Y ahí estábamos una hora haciendo cardiovascular, para acostumbrarnos a estos niveles de calor. Adentro de la cabina hubo lugares donde hacía mucho calor. Entonces, sí, la gente cree que no nos preparamos los pilotos, pero es un deporte tremendo, tremendo, muy duro con el cuerpo. Y pues la preparación física que debemos de tener es óptima. Es óptima, porque si te empiezas a cansar tantito en el auto, pierdes rendimiento, y entonces ese rendimiento que pierdes hace que te rebasen, o que vayas más lento, etcétera. Y además la parte mental, ¿no? O sea, porque es bien sabido que la deshidratación afecta totalmente al cero, pero entonces tienes que tener esta parte de concentración y desgaste y todo. En el mundo que exige el nivel de concentración que los autos. Claro. Porque son dos horas, en este caso con tú, que es durar una carrera de chancar, que exige que no pierdas la concentración ni medio segundo. Porque si la pierdes, vas más lento, te rebasan, chocas, etcétera. En un partido de fútbol, pues mientras tú no tienes el balón... Te destazas un poco, te relajas un poco. Tienes que estar al cien por ciento. Las dos o cuatro horas. O sea, puedes ir corriendo como que entras en un trance, pero en la concentración de un piloto no existe ningún otro deporte que tengas que tener ese nivel. ¿Y sobre la misma parada de pits requiere estar atento de todo? No, se requiere precisión quirúrgica una parada de pits. Todo, porque el estacionarte, si te estacionas cinco o diez centímetros más adelante o más atrás, hace que el equipo sea más lento. Tienes que estar pendiente para arrancar inmediatamente, etcétera. Y siempre está en juego la vida del piloto y de todos los miembros del equipo, ¿no? Sí, yo siempre he dicho, el automovilismo es un trabajo en equipo. La gente cree y nada más nos ve a nosotros en la televisión en la carrera, pero atrás de un piloto hay mucha gente. Nosotros en aquella época teníamos más de sesenta empleados en el equipo que están dedicados cien por ciento a sacar un resultado. Desde los mecánicos, ingenieros, la gente de relaciones públicas, los que consiguen los patrocinadores, etcétera. Todo el mundo está dedicado a eso. Entonces es un gran trabajo en equipo el automovilismo. Oye, y hablando de los riesgos, el equipo de seguridad de un piloto, casco, guantes, Nomex, calzado, todo. Tú llegaste a correr, digo, ahorita nos describes brevemente cada una de las partes del equipo de seguridad del piloto, pero tú llegaste a correr sin Hands Device. Todavía no se implementaba y ya corriste con Hands Device. Ah, claro, yo corrí muchísimos años sin el famoso Hands Device, que es un aparato que te pones aquí, que se agarra al casco y después con el cinturón evita que te puedas desnucar y que cuando choques generes un latigazo, porque tú en un auto de carreras vas completamente amarrado, no te puedes mover nada, pero la cabeza es la que siempre está suelta. Entonces en caso de un choque evita que te lastimes por medio de un latigazo o te puedas inclusive hasta morir. Durante muchos años yo corrí así, el Hands Device se empezó a implementar en el año 2001, apenas en la Champ Car, y fuimos los primeros. Antes de eso lo habíamos probado en Indie Lights, no había otra categoría en el mundo de importancia que lo probara, mucho antes que las categorías europeas y que la Fórmula 1. Y claro, pues desafortunadamente tuve algunos choques muy fuertes que hasta la fecha tengo consecuencias, tengo hernias en el cuello y las vértebras y sufren mucho de problemas del cuello, etc. Es que es el típico, o sea, incluso cualquiera que tiene un impacto en la calle, lo primero que... El cuello y la espalda. El cuello y la espalda. Claro. Y a velocidades, o sea, que no se comparan, ¿no? Sí, el típico choquecito, ¿no? La carambola. El alcance por detrás, etc. A ver, imagínate ir a 260, 360 kilómetros por hora. ¿Cuál fue la velocidad máxima que alcanzaste en un óvalo? 402. 402 kilómetros por hora. Nada más. Sí. No, qué bárbaro. Y se habla mucho justo de los deportistas, a veces que mencionabas, de fútbol americano, que juegan con un balón en un campo de fútbol, soccer, etc., que pueden tener alguna lesión grave. Pues imagínate un piloto 400 kilómetros por hora, ¿no? Sí, también, también. Obviamente, pues son... Los golpes son con menos frecuencia que uno de fútbol americano, pero cuando viene uno cuenta por varios. Sí, exacto, como la carrera completa de un futbolista, ¿no? Así está. ¿Y era incómodo? O sea, me imagino que esta parte del proceso de acostumbrarse y todo fue complicado. Al principio, fíjate que sí. Inclusive, me lastimó un hombre. Me tuvieron que operar a final del año porque me molestaba para dar la vuelta aquí. Entonces, ya después crearon uno, el inventor del Hans, especialmente como para mi tamaño y que no me lastimara de tal forma. Y ya pude correr. Pero yo al principio, pues sí, me rehusaba a usarlo, ¿no? Pero, pues como todo, después que te das cuenta de los beneficios, yo hoy en día correr sin Hans sería como correr sin casco. Claro. O sea, ya es imposible. ¿A qué temperaturas van en el cockpit? Bueno, cuando hacía mucho calor, hasta más de 50 grados. Más de 50 grados. Sí, sí, sí. Tremendo. No, no es una locura. Oye, recientemente tuviste la posibilidad de lucirte en las pistas otra vez en tu casa, imponiendo un nuevo récord para pilotos mexicanos y un nuevo récord para la categoría donde corriste. Platícanos un poquito de tu participación en el... Que hay que aclarar. Vamos a hacer un pequeño corte para entrar de lleno a la parte de la Jaguar Series, ¿no? Para que sea el tema de cierre y broche de oro. Vámonos. No cualquiera hace lo que hizo Mario este domingo. Gracias, pasados. Vamos a un corte. Mi nombre es Mario Dominguez. Soy de la ciudad de México. Y hoy estoy probando la Jaguar I-Pace E-Trophy racecar. Y hasta ahora creo que ha sido excelente. Me gané en IndyCar. Me gané en Australia. Me gané en Miami. Me gané en Nascar también. Una de las cosas más importantes que me hicieron fue que me gané un podium en la ciudad de México en frente de 300,000 personas. Creo que racing en electricas es muy emocionante. Es excelente. Y el hecho de que estas caras no tienen gears. Y es solo un switch en y 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 en. Va a ser genial. Estoy súper emocionado. Estoy muy agradecido por la Jaguar Racing por haber me dado esta oportunidad. Porque en la ciudad de México en un evento internacional como este. En frente de mi público. Creo que va a ser fantástico. Creo que los fans van a estar emocionados. Van a estar cheering por mí. Y tengo una gran responsabilidad. Necesito hacer un buen trabajo. La presencia de todos los mexicanos detrás de mí. Pero creo que eso también va a ayudar. Y bueno, ahí estamos de regreso. Ya vieron esta pequeña cápsula donde nos vas a platicar Mario de toda esta experiencia con la Jaguar Series. Que bueno, hiciste nada más y nada menos que un récord para esta nueva categoría. Cuéntanos un poquito. Una experiencia increíble. Poco tiempo antes de la carrera de la Fórmula E me llamaron de Jaguar. Me llamó Erika DeWitt. Que si me interesaba ser su piloto VIP para la carrera de México en el Jaguar I-Pace y Trophy. ¿Qué es esta categoría? Es una categoría monomarca de Jaguar que se corre con los I-Pace eléctricos de la marca a nivel mundial junto con la Fórmula E como categoría preestelar de la Fórmula E. Y se ya denomina E-Trophy. Bueno, pues por supuesto le dije que sí. Me dijo, bueno, entonces tienes que volar prácticamente ya en unos cinco días a Inglaterra porque vamos a hacer un video de relaciones públicas, fotografías, etc. Con el auto y para que te des unas vueltas y lo conozcas y sepas de qué se va a tratar antes de que llegues a México. Pues, bueno, imagínate, fantástico, ¿no? Que me haya nombrado Jaguar su piloto VIP de México. Fue un sueño hecho realidad porque es una marca con mucho prestigio dentro de las carreras de autos. Bueno, y como parte del tour de relaciones públicas para la carrera, pues me llevaron a un lugar que se llama Jaguar Land Rover Classic Works. Donde tienen una, restauran, recrean y también reparan todos los autos clásicos de Jaguar Land Rover para cualquier dueño de estos automóviles, ¿no? Y también tienen una colección privada de más de 500 autos de la marca que han venido acumulando desde hace muchos años. Donde tienen piezas extraordinarias. Ni siquiera me dejaron tomar fotos, ni video, ni nada, porque tienen autos que solo se hicieron uno en el mundo, por ejemplo, y no quieren que nunca salga a la luz. Son prototipos. Claro. Autos de la familia real, blindados, etc. Una colección espectacular. Se crea tu mejor cobrada de Jaguar. Para mí, un sueño hecho realidad porque soy amante de los autos clásicos. Claro. Y bueno, después de ahí fuimos a tener el primer contacto con el I-Pace y Trophy, el I-Pace de carreras, el auto eléctrico. Que es prácticamente el mismo auto que se vende en la calle de Jaguar, pero modificado para carreras. Es el mismo tren motriz, pero después ya tiene todo la jaula, el roll bar, todos los medios de seguridad. Por dentro, pues obviamente es de carreras. Ya no tiene todos los elementos de un auto de calle, ni tablero, ni nada. Y la suspensión, pues es un poco mucho más ajustable para hacer de carreras y tiene frenos de carreras también de competencia. Sin embargo, es muy diferente la experiencia de manejo. Vaya, el centro de gravedad es más alto, no vas como en auto fórmula ras de piso básicamente. Sí. El seteo del auto no es tan configurable. Sí la parte de la suspensión como fuera de cuadro nos compartías, pero no todo el resto del auto. Pues el motor sí se queda como está, pero en cuanto a la suspensión se le puede modificar casi todo, ¿no? Las alturas, la dureza de los amortiguadores, la suavidad, los toes, los cambers, el caster, etc. Eso sí lo puedes tú configurar junto con tu ingeniero. Bueno, y ahí el contacto fue más que nada, nomás dar como unas vueltecitas alrededor de, pues prácticamente ni era pista. No es para la producción del video. Es para la producción del video. Es para la producción del video y las fotos y para que todo eso saliera, se fuera a la prensa. Y, pues, estuvo muy padre y para mi sorpresa le caí bien al director de Jaguar Land Rover Classic Works y llegando de regreso, bueno, me dieron la oportunidad de manejar un Jaguar D-Type. Es el mismo auto que participó en Le Mans y ganó en 55, 56, 57. Qué mal te lo pasaste. Cuestaba más de 2 millones de libras en este auto. También me gustó mucho un Jaguar E-Type que estaba ahí en 1964. Lo manejé, este fue alrededor de las calles ahí de Inglaterra, que fue precioso. Y un Jaguar XJS que me llamó la atención mientras íbamos recorriendo la colección privada. Esto no lo hacen nunca ni estaba tampoco en el itinerario, sino que simplemente le caí bien. Una XJS guayín como camioneta. Entonces, cuando íbamos pasando, dije, ¿qué es esto? Nunca he visto, ¿no? Este fue un prototipo que se hizo, pero nunca se llevó a producción. Y, bueno, pues, una experiencia inolvidable. Muy recreativa. Inolvidable. Y ya para después, pues, fue un viaje relámpago en Inglaterra. De tres días y después regresar a México para ya estar en la semana de la carrera y empezar a prepararme para el fin de semana y, pues, dar un buen resultado aquí dentro de la Formula E. Que lo lograste. Finalmente pudiste subirte al podio. Además, partiste séptimo en la parrilla de salida. Sí. Que no fueron las condiciones ideales porque no hubo oportunidad de cuál y no hubo manera de hacer pasos de clasificación. Sí, caray. Porque yo cada vuelta que daba en el circuito, pues, aprendía más del coche y de cómo se comportaba y todo. Y no hubo oportunidad de hacer la calificación el día sábado. Solo hicimos dos prácticas el viernes, una de 20 minutos, una de 40. Y el sábado, que yo tenía, pues, pensado probar muchas cosas de la puesta a punto del auto, no lo pude probar, así que fuimos directo hacia la carrera, la calificación se canceló y partí en séptimo lugar conforme habíamos quedado en las prácticas del día viernes. Y, pues, para la carrera hicimos algunos cambios con donde estuve, pues, negociando con los ingenieros. Que no fue fácil. Que no fue fácil la negociación porque ellos no querían hacerle unos cambios para que el auto rotara mucho más. Yo necesitaba que el auto girara de atrás. No estaba haciéndolo, tenía mucho subviraje, pero ellos decían que era peligroso. Yo hablé con ellos, les dije, mira, si quedo en séptimo lugar, no termino, es lo mismo. No es la primera vez que lo hago. Yo quiero terminar en el podio. Es lo único que daría un buen resultado y lo único que haría ruido para México. Algo que no iba a ser fácil. Pues te dan una oportunidad de que jugártela todo por el todo. Finalmente esa manera de pensar que traías, da lo mismo que dar en cuarto que dar en último que chocar. Exacto. La meta era podida. Que también a lo mejor tiene que ver un poco, como dicen, el ingeniero está acostumbrado a llevar al invitado de la carrera, ¿no? Entonces yo creo que también ellos tienden a tener un poco más de mesura. Pero pues tú dijiste, yo voy por todas, ¿no? Sí. Y eso es algo que les costó trabajo. Les costó trabajo y no tuvimos tiempo de practicarlo, de probarlo, entonces no sabían qué hacer. Pero después de serias negociaciones ahí, que ese es el tema con los pilotos y los ingenieros. Hay que negociar, hay que llegar a acuerdos. Y muchas veces el ingeniero es como la novia del piloto porque no quieren hacer unas cosas que tú sí, tú luego quieres hacer unas que ellos no, en fin. Y después les debes creer que fue idea de ellos. Y hay que aceptarse, obviamente. Y dices que fue gracias a ellos. Y pues sí, pude hacer algunos cambios. No todos, pero los suficientes para que el coche durante la carrera se comportara mucho mejor. Hice una buena estrategia, una carrera inteligente. Y a pesar de que tuve mucha presión de un piloto de Arabia Saudita durante toda la carrera, un piloto que ya tiene experiencia en la categoría, pues el chiste era no cometer ningún error. Porque cualquier errorcito, pues significaba que me iba a rebasar. Y pude tener el podio en México para Jaguar, para todos los aficionados que estuvieron ahí. Fue extraordinario y la verdad es que me sentí muy satisfecho. Pues con el mínimo tiempo de conocer el auto, de experiencia en este auto. La primera vez que corro un auto eléctrico, haber quedado en el podio, pues estuve muy contento. Ahora estos dos récords, uno tiene que ver con las veces que piso el podio un piloto mexicano en competencias internacionales. Sí, pues ahorita soy el único piloto mexicano hasta el momento que ha pisado el podio dos veces en una competencia internacional. En el autódromo Hernán Rodríguez. En el autódromo Hernán Rodríguez, exactamente. Bueno, y la otra muy importante es esta parte del invitado en esta serie, ¿no? Y la otra, exactamente, como piloto invitado VIP de este campeonato, soy el único que ha logrado también un podio. Bueno, entonces ese pues también está padre. Que no la tienen fácil los pilotos invitados. Es muy difícil, claro. Porque el piloto VIP compite contra todos los pilotos que en la parrilla le dan la vuelta al mundo con el serial. Sí, que ya están corriendo, que conocen perfecto el auto, que ya conocen a sus mecánicos, sus ingenieros, ya se entienden muy bien, ya saben qué les gusta de la puesta a punto, ya saben qué les funciona. Y tú llegas de la nada a tratar de entenderte con un ingeniero en dos prácticas de 20 minutos y otra de 40, pues es muy difícil, pero sin embargo se logró un buen resultado. Pues felicidades Mario, otra vez a los que de verdad admiramos tu carrera, te admiramos a ti, te apreciamos como persona, estamos muy contentos porque nos hiciste vibrar como aquella época donde te veíamos en la chamcar corriendo alrededor del mundo. Y vivimos la mención de este piloto que no te soltaba. No te dejaba, no me dejaba. No se te pudo pegar, pero no te dejaba. No, no me dejaba ni medio segundo para distraerme y pues fue el tema de concentración, enfocarme bien, hacer bien las cosas y les agradezco mucho su apoyo. La verdad es que yo quiero que sepan que yo siempre lucho y he seguido luchando por poner el nombre de México muy en alto y pues así será toda mi vida. Estamos seguros. Mario, regreso a las pistas, ¿hay planes? Sí, pues ahorita hay planes. He estado platicando a quien le agradezco mucho, por supuesto, a Raúl Peña Fiel, presidente y director general de Jaguar Land Rover en México. Tiene mucho interés en que siga yo participando en el serial. Estamos trabajando a ver si se le puede dar continuidad a esto en un futuro para que me incorpore en el Jaguar I-Pace y Trophy. Estar haciendo algunas cosas ahí. Y también pues voy a estar ahorita participando. Todavía no estoy seguro si de tiempo completo, pero cuando menos vamos bien. Vamos a empezar la temporada de la Supercopa en la Mercedes Cup que organiza Michelle Jordain. Voy a participar este fin de semana en la carrera de Mérida. Ahora va a ser en un formato de dos pilotos con un amateur y un profesional. Voy a correr con Jaime Guzmán. Entonces, pues es el piloto amateur con el que vamos a participar él y yo. Y estoy muy contento. Voy a participar con el equipo de Jordi Vidal en Alessandro's Racing Team. Entonces, pues muy contento de esta gran oportunidad. Y para seguir en el tema del regreso a las pistas, esto va a ser una categoría a nivel nacional. La mejor. Es un super auto. Y esperemos que esto me sirva también para conseguir algunas carreras a nivel internacional. Estamos seguros que si vamos a seguir tu carrera de cerca, Mario. Pues también, ¿no? Este fue el que usaste, ¿no? Este fue el Nomex que usamos en el Jaguar IPC Trophy. Bonitos recuerdos. Se queda para los muchísimos logros que has tenido, ¿no? Muchas gracias. Sí, un gran recuerdo. Y espero volver a utilizarlo en esa categoría. Seguramente podrás utilizar este nuevamente y ya tendrás otro diseño de Nomex para ya cuando formes parte de un equipo de Jaguar IPC Trophy. Esperamos que así sea. Tenemos fe en que así va a ser. Eres un gran piloto, Mario. Un honor tenerte en el programa. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos aquí. Al contrario, mi querido Paco, Juan Pablo. Un honor haber estado aquí con ustedes en Full Motor. Y que se repita. Espero que estén pronto con nosotros en alguna carrera. Y sigamos dándoles buenas noticias a todos. Ahí estaremos. Amigos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Juan Pablo. Gracias, Paco, que estás bien. Y Mario, muchísimas gracias de nuevo. El padrino de lujo. Muchas gracias. En este nuevo formato de entrevista. Muchísimas gracias. Mucho éxito. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.